Información encriptada en pendrives, conversaciones en WhatsApp y hasta planillas Excel para llevar un registro. Esas son algunas de las herramientas que habrían usado tres empresas de transporte de valores para ponerse de acuerdo, coludirse y así fijar precios. La Fiscalía Nacional Económica acusa a Brinks, Prosegur y Loomis y a seis de sus principales ejecutivos de celebrar y ejecutar un acuerdo para definir qué tarifas cobrar a sus clientes entre los años 2017 y 2018. Investigación que se inició luego que una ex ejecutiva de Brinks utilizara el mecanismo de delación compensada, es decir, entregar antecedentes a cambio de eximirse o disminuir eventuales sanciones. Este acuerdo afectó prestaciones esenciales para la adecuada continuidad operativa del sistema financiero y necesarias para el funcionamiento de sectores económicos como el retail, entidades públicas e incluso instituciones con fines sociales o benéficas. Para el Fiscal Nacional Económico se desbarató un cartel en pleno funcionamiento. Para nosotros es muy grave, esto debe ser investigado, debe hacerse un análisis profundo para las más duras sanciones de poder llegar a hechos demostrables. Independiente de quién sea el afectado, esta es una conducta que tiene que ser rechazada por todos y especialmente por el sector empresarial. ¡32.851 millones! No solo los bancos, cajas de compensación, grandes comercios, empresas o pymes. La Teletón figura como una de las instituciones afectadas por esta colusión. La Fiscalía reveló que los ejecutivos utilizaron seudónimos en sus comunicaciones para mantener las identidades bajo resguardo. Justo antes del evento solidario, el Banco de Chile decidió terminar su contrato con Loomis y comenzar a trabajar con ProSegur. Por eso de inmediato hubo reacción y mensajes como este. Hablamos de incrementos y nos salió que perdimos Teletón de Banco de Chile porque tu chico bajó muchísimo las tarifas. Denuncia de colusión que para los trabajadores de una de las empresas involucradas no es sorpresa. Por la asociación que existe, que es Aceba, siempre están los indicios que ellos se juntan los altos directivos de las compañías. Entonces ellos manejan el mercado en cuanto a los sueldos, lo que cobran a los clientes, todo eso se maneja. La Fiscalía Nacional Económica ya presentó los antecedentes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y exigió multas históricas para las tres compañías involucradas. Cuantiosas multas que se podrían sumar a las ya aplicadas por la colusión de los pollos y el papel tisu, entre otras. En el caso del mercado avícola, el dinero fue solo a beneficio fiscal, un hecho que cambió en el confort porque además hubo compensación a los consumidores. Pero la gran diferencia en esta ocasión es que de ser declaradas culpables, las empresas de transporte de valores, los ejecutivos involucrados podrían llegar a la cárcel. Estas personas arriesgan una pena que llegan incluso hasta los 10 años de cárcel. Al tener un tope máximo, el ilícito en los 10 años, no tendrían derecho eventualmente a ningún tipo de beneficio. Produce duda, ¿cierto? Y por supuesto rabia que existen estas conductas colusores, pero por otro lado produce la tranquilidad de que existe una institucionalidad que está funcionando y que pesquisa, encuentra esas colusiones. Una colusión que nuevamente remece al país. Algunos bancos y pymes ya estudian demandar a las compañías y se abre una gran interrogante. ¿Se afectó también a los consumidores? No descartamos una situación que finalmente llegue a las personas, pero necesitamos hacer un análisis con mayor data para tener una conclusión. Aquí hay que seguir investigando y ver cuál es el perjuicio que se le ha causado a las personas en esta nueva colusión. Solo Brinks y Prosegur se refirieron al tema y aseguraron que colaborarán con la investigación. Comienza ahora el litigio que determinará si estas tres empresas se coludieron o no. Un juicio que podría demorar al menos tres años en entregar una sentencia definitiva.